Gracias, presidente. En primer lugar, muchísimas gracias por la comparecencia de ustedes en esta comisión y, sobre todo, por la labor que realiza desde hace muchísimos años ya el Consejo General de Trabajo Social. Estamos de aniversario, estamos en el 30 cumpleaños del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y, como bien usted ha dicho, es una red que está implantada en más de 5.000 municipios y que atiende a ya casi el 97% de la población y que es un servicio que es entendido para todas aquellas personas que lo necesiten. Hablan de que hay ya 40.000 trabajadoras y trabajadores sociales implantados en todo el Estado. Yo sí que creo que sería necesario también hacer una mención de en qué condiciones laborales y en qué condiciones precarias están todas esas trabajadoras y todos esos trabajadores sociales atendiendo de primera base. Además, como puerta de entrada, como bien usted ha dicho, a todas las emergencias sociales que se viven en todos los municipios. Yo creo que es muy interesante la valoración que usted ha hecho de la historia, de cómo ha ido evolucionando la financiación y la financiación que se destina al Plan Concertado de Prestaciones Básicas y cómo tenemos que hacer mención que en los años 90 se estaba financiando desde el Estado el 25% y cómo a día de hoy llega que el Estado financia un 2,9% irrisorio, que las comunidades autónomas un 34% y que las entidades locales, los ayuntamientos absorben el 63% restante para atender a las demandas. Yo creo que solamente con este modelo tripartito de financiación se pone en tela de juicio directamente la equidad y la equidad ahora mismo entre diferentes territorios. Si en el 2012 el Plan Concertado de Prestaciones Básicas tenía 47 millones de financiación, en el 2013, 2014 y 2015 se desciende a 28 millones de euros. Y, como ha dicho la compañera del Grupo Socialista, ahora planteamos que serían unos 40 millones, que tampoco sabemos exactamente cuánto puede ser en estos presupuestos que se están ahora mismo votando por la opacidad que se tiene ya directamente del modelo de presupuestos. Por eso le pregunto directamente si usted cree que es justo y equitativo el reparto de la financiación entre las tres entidades, Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Y si usted, desde el Consejo, creen a qué es debido esta dejación de responsabilidad y la falta de financiación por parte del Estado y si el aumento de entidades privadas. Y, como usted también ha dicho, el Plan Concertado dejaba o tenía intención de dejar atrás la beneficencia y la caridad. Y yo le pregunto directamente si ustedes valoran desde el Consejo si no se está haciendo una involución de los derechos sociales en nuestro país en este 30 aniversario. Yo creo que –y comparto con cuestiones que también han dicho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra–, que en años de crisis o de estafa se ha aprovechado de diferentes gobiernos que hemos tenido procesos de desmantelamiento y de privatización y de privatizar directamente los servicios sociales. Y creo que eran los años donde se vivía una pobreza y una exclusión social que se llegaba a tener el 28,6 % de tasas, según los informes AROPE, y justo en esos años es cuando desmantelaron todos los servicios sociales y empezaron todo este proceso. Por eso le pregunto directamente cómo viven y cómo siguen viviendo, que no se puede atender a estas situaciones dramáticas y, sobre todo, cómo lo viven en primera persona las trabajadoras y los trabajadores sociales, viendo que se quedan solos, dando alternativa desde sus despachos. Y, además, si es posible hacer una atención especializada y una atención primaria y cómo están viviendo, que ya lo han dicho todos los compañeros, el número de ratios que se necesitaría para poder atender a estas situaciones. Han dejado el Gobierno, y creo que hay que ser claras y decirlo, que han dejado solas a las Administraciones locales y a las corporaciones locales frente a esta atención y han dejado solas a las trabajadoras sociales en sus despachos y en sus centros de atención directa de los barrios. Compartimos plenamente y apostamos, igual que ustedes, por una defensa de los derechos sociales y dejando atrás el sistema de beneficiencia y caridad al que nos están sometiendo últimamente. Creemos que es necesario hacer una modificación, igual que ustedes, de la Constitución, para garantizar los derechos sociales y el acceso a los servicios sociales como un derecho fundamental. Creemos que es urgente abordar ya la ley marco de servicios sociales, que garantice el principio de equidad entre todos y un aumento de la financiación, una prevalencia en el sistema público y no privatizado. Y creo que, días como hoy, es interesante ver cómo todos los grupos planteamos elogios al plan concertado de prestaciones básicas, porque hay una comparecencia, pero cuando traemos una proposición no de ley y cuando otro grupo trae una proposición no de ley para aumentar la financiación, los mismos que hoy se elogian votan en contra o sastienen. Es curioso también ver hoy las palabras de esos grupos. Seguimos, igual que ustedes, apoyando y diciendo que es necesario un sistema de servicios sociales universal y de proximidad y que debe ser cercano al ciudadano. Lo mismo, la importancia de los ratios y que apostamos directamente por los 1.700 usuarios por trabajadora social y dar la importancia a la intervención social. Creo que es necesario que los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales no seamos vistos o que no sean vistos, en este caso, como meros gestores de recursos, porque no son eso. Son profesionales realmente de la intervención social y que creo que es necesario también derogar la reforma de la Administración Local, como ustedes planteaban. Por eso sí que le pregunto, y comparto con otro grupo que también lo ha preguntado, cómo valoran ustedes la implantación que se quiere hacer desde el Ministerio de Empleo de la tarjeta social o la tarjeta de pobre, como nosotros a veces le llamamos. Si ustedes ven que ese es el modelo que habría que aplicar, si está a la altura para acabar con las tasas de pobreza y exclusión social que tenemos. También le querríamos preguntar, y no es concreto del plan concertado, pero sí que quería saber cuál es el papel que ustedes creen que tienen que jugar las trabajadoras y los trabajadores sociales dentro del ámbito de la justicia, de los jugados de violencia de género, del mundo sanitario, de los jugados de familia, que se entienda que las trabajadoras y los trabajadores sociales pueden hacer muchas más funciones fuera de los servicios sociales y de otros ámbitos y que debería de ser una visión transversal de muchos más sistemas. Y, en definitiva, yo les quería decir que la financiación irrisoria que esta vez nos plantean una vez más en los presupuestos generales del Estado hacen que ustedes, que queríamos por lo menos que entendieran o que nos den su opinión si con esa financiación es posible hacer una intervención comunitaria, si es posible hacer realmente lo que los profesionales de los servicios sociales saben. Y se me acaba el tiempo, así que muchísimas gracias por la intervención, sobre todo por la labor que realizan de apoyo, de orientación y de formación a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores sociales, que compartimos una máxima con ustedes, que es que la persona es vista y tiene que ser respetada y es un sujeto de derechos, y por la fiel defensa de un sistema público universal de servicios sociales, siendo el cuarto pilar básico del sistema de protección social. Muchas gracias.